Los consejos astrales de la semana Ya que Aries está pasando por un proceso de transformación Pues les cuento que esta es una muy especial y única oportunidad en su vida De modo que dense el motivo para ser más libres Sardir de la agresividad, del mal genio, del acelere O por lo menos canalizar esa energía Salir de lo caduco, renovar su pensamiento también es muy positivo Y dejar aquí atrás como las ataduras, la rutina, las limitaciones Que puedan tener tanto físicas como materiales dentro de ustedes mismos Porque el principal límite de una persona Aries es el sí mismo Y sobre todo es muy bueno dejar atrás algunas limitaciones emocionales Impuestas por ustedes mismos o por otros Pues hasta su reputación en esta época va a cambiar Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago Ya pueden bajar los videos del seminario del despertar de la conciencia El primer nivel, cualquiera lo puede hacer Aparece en mi página, así como está escrito aquí Adquiéralos Tauro, que tiene ahora la luna negra encima Pues yo les aconsejo que esta semana despierte en su conciencia Como a otras realidades Un poco más místicas o espirituales inclusive Y acepten más a los demás como ellos son Para que su vida también sea más real e independiente De lo que otras personas vayan a hacer con respecto a ustedes De forma tal que no les afecte nada de lo que les suceda Por intermedio de otras personas Pero también es bueno, mi querido Tauro Con esa luna negra encima Que tengan más tiempo para compartir la vida Con personas muy allegadas a ustedes A nivel material, a nivel físico